La roja, abren las porretesuelas, inmediatamente ahí está Azultet por dentro de muestra velocidad, segundo se acomoda Totti más, afuera como los grandes, después póngalo en las manos, Tunderín, último Silent True a 1100 metros del camino, en la delantera está Azultet a cabeza Totti más, a dos largos y medio como los grandes, después Tunderín, póngalo en la mano, último Silent True, 850 metros faltan de camino Azultet, una cabeza Totti más, segundo como los grandes en el tercero, cuarto Tunderín, después como está avanzando ahí el ejemplar, póngalo en la mano, último Silent True, van entrando a los 625 Azultet y Totti más como los grandes, aprieta el paso afuera en los 525 como los grandes, en claro va dominando ligeramente Azultet, segundo, tercero Totti más, entramos en la recta, 400 finales como los grandes, dominando la carrera Azultet, segundo, tercero Totti más, en los últimos 300 metros por delante como los grandes, dos largos Azultet, segundo, Totti más, tercero, cuarto póngalo en la mano, a 150 como los grandes, ya, 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 no lo van a alcanzar, como los grandes ganando cómodo, segundo Azultet, tercero Totti más, cuarto llega Silent True, después póngalo en la mano y último Tunderín.